Comenzamos el año 2023 y de parte de Work for a Living y Programados para los Negocios queremos agradecerte por ser parte de esta comunidad que por medio de capacitaciones está transformando y creando empresas de reino, reflejando en su manera de hacer negocio la justicia, la bondad y la belleza que nace directamente del corazón de Dios. De esta manera estamos cambiando Latinoamérica y hoy queremos hacer un recuento de cómo nació Programados para los Negocios y el impacto que ha tenido con un negocio a la vez. ¡Bienvenidos! ¿Cómo comenzó Programados para los Negocios? Una buena pregunta, porque comenzamos con un programa que se llama Work for a Living, que son cursos en vivo en vez de virtual. Entonces nosotros escuchamos de este programa que cambia la manera de pensar de las personas.